Hola. Hola. ¿Cómo estás, Anita? Bien, ¿Martín? Nos peleamos. Sí, me cortó, como dice él. Ah, no sabía. Así un tarado. Bueno, me voy a la utilería. Así los dejo tranquilos. Está bien. A ver a mi abuelo. Chau. Chau, Pablo. Gracias. Te pateó porque te mandaste un moco, María. Sí. Vale, vos, Anita. ¿Pero qué te metés? ¿Qué? ¿Qué viniste a acompañarla? ¿Qué haces? Me gusta metés y salió. Sí, ya sé. ¿Qué haces acá? Escuchame. ¿Qué? Estabas pensando, ¿no? Digo, ¿qué lindo sería dormir haciéndote arrumacos? ¿Ah, sí? Sí. Yo decía, no está Tomasito. Está verdad, nos escandíamos de él. Chila, ¿no está? No nos molesta a nadie. No, no. ¿Por qué? No, por favor. Ay, Dios mío. Pablito, por favor. Viste la valija que tengo un montón de cosas. ¿Qué tenés acá, un muerto? Y sí, tengo que llevar porque, viste, tengo un hijo. Tardó el coso, ¿eh? Sí, tardó un montón. ¿Qué pasa con Anita? Contame toda la verdad. Porque es grave, ¿entendés? Es grave que... ¿Qué es grave? Es grave por los antecedentes que tiene Anita. Ay, Dios mío. Porque te acuerdas cuando era, era... Era ciega. Pero no tengo solamente los caracoles. No pesa tanto, dale. No pesa tanto. Bueno, escuchame una cosa. Primero me vas a romper la cosa que tengo adentro. ¿Qué trae? Primero tengo que llevarlo a él a lo de mi amiga. Sí. Me parecía que iba a ir con Pablo. No, no, con Pablo no. Porque primero no sé si vamos a tener que ir a la comisaría o al juzgado o hablar con el juez. ¿A dónde tenemos que ir? Con Pablo. ¡Ay, Pablito, por favor! A casa, a casa hay que ir, a casa. Quedate acá, vení para acá vos. No, no, no. ¿Vos te crees que yo soy estúpida? No, 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 no. ¿Oye, tu tío se casa? ¿Vos te crees que yo qué? ¿Qué querés que me voy a perder el bebé? No, no, pero eso mismo porque mi tío no está en casa. Mi tío se está casando, está con Lola, andás ahora donde. En casa está el abogado, está Martín, está Valeria, están todos ahí. Bueno, está bien, vamos, pero primero voy a dejar a Tomás en la de mi amiga porque sí no se va a preocupar. Dale, dale. ¿Dónde queda? Acá, cerquita, el lugar no olvido. No es cerquita, ni el lugar, ni uno, ni él. No importa, vamos, vamos rápido. Tomás, vamos. Escúchame, Chela, ¿vos le dijiste que ibas a venir para acá? Pero sí, ya hablé con ella, ya le dije, no me pongas más nerviosa. No te pongo nerviosa, pero hace media hora que estamos acá, ¿viste? Bueno, bueno, pero ¿qué querés que haga, viste? ¿Qué querés que haga? Ay, disculpame, disculpame. Ay, Gladys. Ay, qué suerte que viniste. Sí, disculpame, recién salgo del trabajo. Bueno, es que llegue tarde. Bueno, yo me tengo que ir, ¿viste? Bueno, pero el problema es que tengo con Anitta, te dejo a tomar, Tomás. Perfecto. Bueno, ahora viene el, tu hijo, vine ahora bien. Sí, dale, ya, 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 ya. Bueno, pero pará un poquito, a veces, postate bien, decís todo, gracias, vos ya lo conocés a Gladys. Sí, dale, dale. Después vengo y tomamos unos mates, ¿eh? Acá te dejo la, dejá la valija, déjásela. Sí, te dejo la valija, ¿eh? Vamos. Vamos, tomamos el colectivo. Sí, dale. Hola. Hola, 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 hola. ¿Pablito? ¿Qué? No, están acá, yo estoy, te juro que están acá. ¿A dónde están acá? Agarro algún llamado telefónico, ¿están acá? ¿Cómo, cómo, a dónde están acá? Estaban todos acá, si, si me iban, me iban a esperar, no. Bueno, dale, ¿a dónde vas a llamar ahora? Hola. Hola. Hola, doctora, habla Pablo. No, ¿Pablo sos vos? Sí, doctora, sí, estoy acá en mi casa con la tutora de Anita. ¿A dónde se encuentra usted? Ah, escúchame, ¿ya están todos en la iglesia? Ajá, ah, bueno, bueno, entonces yo voy para allá. Bueno, listo, yo los alcanzo. Un besito, chau. Bueno, fantástico, bueno, chau, chau. Chau, nos vemos. Pero, no. Buenas noticias, buenas noticias. Es que buena. Porque parece que la van a alargar a Anita, está, hay que ir a de voto ahora, hay que ir a la cárcel. ¿Cómo hay que ir a de voto? Pero me hubiera dejado hablar con la señora, con la doctora. No, para que, sí, sí, va a hablar, bueno, sí, anda, 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 caminá. Pero no, pero viste, yo a la voz. ¿Pablito, vos me estás cargando a mí? ¿Eh? ¿Pablito? Esto no es una cárcel, es una iglesia. No, no se... Ay, acá está, sé que está, que lo mejor... Chilada, ¿pero qué están haciendo ustedes conmigo? ¿Pero cómo me trajeron acá? Es el casamiento de Sánchez, ¿para qué me trajeron ustedes acá? Para, para que le diga la verdad, Chilada, déjate de joder. Yo no me dejo de joder. Es un tema mío decirle a Sánchez que dijo que espero de él. ¿Qué? Pregúntale si te escuchó. Las dejo solas. Ay, Dios mío. Disculpame, yo no quería ver ni lo que pasa. ¿Qué viste? Pablito me dijo que Anita estaba en la cárcel y me trajeron engañada acá. ¿Y qué? ¿Es cierto que... que Sánchez es el padre de tu hijo? Sí, es verdad, pero él no lo sabe. Disculpame, que yo, viste, algo en este momento, yo me fui lejos para que ustedes se pudieran casar y... La culpa es mía por no haberse lo dicho antes y no resolver la situación y... No sé. No sé qué decirte. Yo tampoco. Martín, Martín, qué horror, no puede ser. Estoy re preocupada, pobre tío. Me da pena, tiene que llegar, chela, tiene que hacer las cosas. Basta, Valeria, basta. 32 segundos que estás así. Basta. ¿Qué tiene que ver? Pero no te preocupes, no tenés corazón. Ahí está. Pablo, Pablo, ¿y chela dónde está? ¿Qué, qué? ¿Y chela? Está afuera hablando con Lola. ¿Cómo? No, no, pero no, no, si tenía que hablar con la morsa, no con Lola. Yo te dije que este plan no iba a funcionar, va a salir todo mal, chico. Hay que ir a buscarle a chela que venga urgente a hablar acá. Chau. Loli. ¿Cómo estás, mi amor? A ver, mírame. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Ay, Dios mío, yo sabía que... Vení. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís, mi amor? Vení. ¿Querés que nos sentemos? ¿Querés que nos sentemos? Respirá. Respirá profundo. Respirá profundo. Ya no hay una silla. Ya no hay una silla. Ay, qué bonita que está. No, eh... Esperé, esperé, esperé. No, no, no. No, que avance. Yo no me caso, señor. Vamos a que la obra, por favor. Loli. 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 Nos hemos reunido aquí para consagrar en santo matrimonio a Dolores y a Roberto. Y he pensado para estos amigos estos párrafos de la carta de San Pablo Apóstol. El amor es sufrido. El amor no tiene envidia. El amor no goza de la injusticia, pero goza de la verdad. El amor todo lo soporta. Por eso, hijos míos, van a comprometerse y ser fieles, tanto en la salud como en la enfermedad, tanto en la alegría como en la tristeza, tanto en la riqueza como en la pobreza, tanto en la dicha como en la adversidad. Estarán juntos y se honrarán. Y así vivirán hasta que la muerte los separe. Roberto, ¿aceptas por esposa a Dolores Montero? Sí, acepto. Dolores, ¿aceptas por esposo a Roberto Sánchez? Dolores, ¿ac 것도 por esposo a María de la cárde? Muy bien. Gepla. Te 세ño. Veamos a ti el. Adiós. 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 ¡Gracias!